Y ahora, Thomas y la diésel. Thomas la locomotora estaba esperando en una vía muerta. Estaba esperando al inspector gordo. En ese momento, Sir Toppenhead dijo que no un trabajo muy importante para Thomas. Thomas, necesito que lleves algunos furgones problemáticos en la cantera. Y ahora, estarán cargados de carbón y Mavis tendrá que llevarlos a la polva, donde Henry llevará el carbón al muelle. Muy bien, señor, dijo Thomas. Y Thomas partió resoplando, lejos. Pero los tontos furgones se portaban mal. ¡Detente, detente! gritaron. Pero Thomas los ignoró. Y quería hacer una locomotora realmente útil. Furgones, los furgones empezaron a enojar aún más. Pero Thomas no hizo caso y siguió adelante. Más tarde, Thomas llegó en el tronque. Percy estaba ahí. Hola, Thomas, dijo Percy. ¿Qué haces aquí? Estoy llevando estos vagones, Percy, dijo Thomas. Debo llevarlos a la cantera, donde serán cargados de carbón. Oh, dijo Percy. Bueno, Thomas, buena suerte. Y ten cuidado, que estos furgones pueden ser muy traviesos y te puedes descarrilar. Muy bien, Percy, dijo Thomas. Y Thomas partió resoplando. Thomas estaba muy orgulloso. Resopló bajo la colina de Gordon. Hasta que llegó a la cantera. Mavis estaba ahí. Hola, Thomas. Llegaste justo a tiempo. Ahora es hora de cargar estos furgones. Muy bien, Mavis, dijo Thomas. Y los furgones, uno por uno, fueron llenados de carbón. Más tarde, Thomas estaba listo para partir, hasta que llegó el jefe de la cantera. ¡Tomas! Dijo el jefe de la cantera. Ahora que ya cargaste los furgones, puedes ir a los muelles de Brenta, donde Henry te esperará. Muy bien, señor, dijo Thomas. Y Thomas partió resoplando. Pero los muelles estaban muy lejos y los vagones eran muy pesados. Los vagones empezaron a reír. ¡Empújelo! ¡Empújelo! Gritaban. ¡Vamos, que no escape! ¡Je, je, je! Y así empezaron los problemas. ¡Thomas se nieve bastante rápido! ¡No podía detener! ¡Detenga, detenga! Gritó Thomas y pasaron dentro del túnel de Henry. Thomas cerró sus ojos. No podía esperar, que no estaba esperando. ¡Thomas puso los frenos! Pero era demasiado tarde. Los furgones lo dirigían a una vía muerta. A una vía muerta. Fuera de un carril. Thomas se había descarrilado.